Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien porque yo en verdad me encuentro súper bien Este video va a ser cortito y lo voy a hacer lo más rápido posible En verdad porque no me queda mucha memoria Pero bueno, en fin En verdad de repente ustedes esperaban que este sea un video de maquillaje Porque ya he hecho, mi video anterior también fue un haul o haul Dejémoslo en haul Y bueno, la verdad es que voy a ser sincera No puedo grabar videos maquillándome Porque me dio una alergia Que gracias a Dios ya está controlada por mi dermatóloga No por mi misma Les voy a enseñar Me salieron como muchos, muchos, muchos granitos Es algo de mis poros, se supone que tengo foliculitis Está muy feo, muy feo, estaba peor Y bueno, de verdad le pasa a cualquiera creo Así que sí, me puse mal Pero ya estoy bien porque ya se está mejorando Así que bacán El día de ayer llegó mi caja Que había pedido varias cositas Por Amazon y todo Yo había perdido las esperanzas por completo Pensé que nunca más iba a llegar Pero llegaron Se demoraron como tres semanas Pero ya está aquí conmigo Así que les voy a enseñar lo que estaba dentro Las cositas que me había comprado Y me encantaba, estoy feliz Bueno, al abrir mi caja me llegaron Lo primero que vi fueron estas dos bolsitas con esponjitas Unas esponjitas eran redondas Acá vienen doce Y me costó tres dólares sesenta y nueve Son así redonditas Y esta que vienen quince Y son como triangulares Y me costaron dos noventa y nueve O sea, casi tres dólares No las he abierto para nada Porque obviamente no las puedo usar Así que las abriría por las puras Lo segundo que encontré Fue esta Beauty Blender Que por favor Si alguien sabe qué edición O qué línea es esta Que me diga Porque no tengo ni idea Este... Me sorprendí yo Al ver esto Porque era una caja súper grande Y yo tenía O sea, yo tenía planeado O sea, yo estaba esperando Una cajita así por la mitad Solo esto Lo que está adentro, ¿no? Y con una esponjita normal Pero no sé por qué Me vinieron dos Ahí están Me vinieron dos Y yo las veo súper chiquititas Las veo bebés Por favor que alguien me diga Si ese es el tamaño normal O... O yo estoy loca Y... Y me vino el cleanser Que es para limpiar Ahí está Me pareció genial Me enamoré Me quedé así Tonta Porque obviamente no sé Me esperaba una esponjita Y de la nada Me vinieron dos Así que estoy feliz Pero por favor igual Coméndeme si alguien sabe Y que me diga el precio Porque yo creo que fue 36 Pero probablemente haya sido 63 No sé Dígame por favor Lo segundo que encontré Y que estaba esperando mucho Era este primer Para la cara de Smashbox Que es verde Porque se supone Que te elimina Todas las rojeces Ehm... Es Smashbox Y este sí No tengo idea Cuánto me costó Creo que 34 dólares Después estaba el primer Para ojos de Too Faced Ehm... Que este... Este sí No tengo idea Cuánto me costó Pero... Ehm... Es uno de los primers Que he visto como Que he tenido la oportunidad De probar Ehm... Una vez nada más Y me pareció genial Y... Y lo tuve que pedir Después este Corrector de NARS Que estoy un poco triste Porque yo esperaba Un corrector Ehm... O sea me vino en un tono Mucho más claro Que el que yo pedí No, no mucho más claro Un tono más claro Pero obviamente Hay mucha diferencia Este es el tono Chantilly Sí, Chantilly Y yo había pedido El Ginger Que es como Medium Y este es Light Entonces este... Bueno en verdad Como que me Me molestó Porque me sentí Un poco estafada Pero después dije Bueno Puedo usarlo como Como Iluminador ¿No? Ese es el corrector NARS Y viene en su No sé cómo decirle esto Barrita Después Ehm... Obviamente seguir rebuscando La cajita Y yo esto Que era lo que más Deseaba Porque nunca había tenido uno Y es este Ehm... Spray fijador De maquillaje De Skindinavia Que estaba feliz Lo había visto En muchísimos videos Y no había la hora De tenerlo conmigo Todavía no he probado Nada de lo que tengo acá Lo he probado hasta ahora Solo El case Que me compré también Es doradito Y brilla mucho Me encanta Y solo me costó 99 centavos de dólar Es así Obviamente esto Creo que no protege mucho Pero me encanta Y simplemente lo vi Y lo empecé a usar Bueno chicas Esto ha sido todo Lo he hecho súper rápido Perdón Si de repente No han entendido algo No duden En escribérmelo En los comentarios Siempre voy a intentar Respondérselos Siempre 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 Y bueno Si no se los respondo Ahí se los responderé En algún Video Quiero mandarle Saludos A la hermana De María Feo La que hace Que le mandé saludos En el video anterior Y se llama María Gracia Díaz María Gracia Díaz R Entonces le quiero mandar Un súper beso Ellas dos son gemelas María Feo y María Gracia Y Qué lindo También me hubiera gustado Tener una gemela Y también Le quiero mandar saludos A Cristina Vera También Gracias por ver mis videos Te mando un besote Y también A Carlos Villanueva Que me ha pedido Es un amigo mío Pero me pidió Que por favor Le mande saludos Bueno En verdad Les agradezco un montón Por ver mis videos No olviden pasárselo A todos sus amigos Y a sus amiguitas Y este Nada Gracias Los quiero mucho Y ya nos vemos A todos A todos los que Están viendo ahorita Ya nos vemos En el próximo video También los quiero Un montón Gracias por ver Ya Adiós Les mando muchos besitos Y ya nos vemos Y ya nos vemos